Desde el anuncio de Warcraft 3 Reforged quería hacer este video, un ensayo subjetivo de por qué Warcraft 3 pasaría a la historia. Y aunque Reforged esté más roto con el campo socialista soviético, la historia sigue siendo inalterable. Y tras merendarme de nuevo todas las campañas de Warcraft 3, me he dado cuenta de que es innegable. Warcraft es una jodida obra maestra. Hablaría de las mecánicas y de cómo evolucionó el RTS. Desde el enfoque más orientado a la micro y macro gestión, a una fórmula más calmada y más enfocada a las unidades especiales, los héroes. Pero eso es harina de otro costal y material para otro video. Hoy hemos venido a hablar de lo que más me gustó de los Warcraft, la narrativa y sus personajes. Hablemos de cómo Warcraft, a pesar de no haber creado la fórmula de los elfos, orcos y humanos, sí que pudo crear cosas nunca antes vistas en la alta fantasía. Si bien Warcraft bebe muy fuerte de Warhammer... Digo bebé para evitar decir que se copian porque ya sabemos que los fans hardcore de Blizzard son un poco especialitos. Y Warhammer a su vez bebé del universo torquiniano. En estos dos universos, razas como los orcos no tienen motivaciones más que matar como deporte o placer. Solo servir a una especie de señor oscuro porque why not. Sin embargo, en Warcraft tenemos una deconstrucción de lo que son las razas torquinianas. Los orcos por primera vez los vemos más humanizados si cabe. El líder de estos busca la supervivencia y el bienestar de su pueblo. Y por primera vez vemos a una horda orca que busca la paz gracias a un líder más humanizado si cabe. Pero me estoy adelantando. Empecemos por el inicio. Empecemos por Artas. Se nos presenta este personaje como un héroe. Como el héroe. Es un guerrero de la luz. Un paladín. Un príncipe preocupado por su pueblo. Que a diferencia de su padre, va directamente al campo de batalla a ensuciarse las manos. Un tipo que no vacila a la hora de enfrentarse a lo que se le venga encima. Como he dicho antes, es un paladín. Esta es una especie de superguerreros, guardianes de la luz y la justicia. O de su concepto de justicia. Los paladines deben evitar a toda costa la venganza y la lucha sin sentido. Por ello, el padre de Artas, el rey Terenas, envía a este junto con su maestro Uther. Para ayudarlo en la protección de su pueblo y a la vez que este le enseñe cómo se ejerce la profesión de paladín durante la marcha. Y donde todo parecía indicar que Artas es nuestro héroe. No estamos aquí para ver cómo este salva al pueblo y final feliz. Al parecer, nunca los buenos salvan al pueblo y final feliz. Es como en la padre patria. Aquí veremos una especie de sucesos en los que Artas, al verse impotente ante la amenaza de las plagas, se va hundiendo cada vez más en la sed de sangre enemiga y venganza. Vamos siendo espectadores poco a poco de la corrupción de nuestro superhéroe. Llegando a cometer crímenes tales como mentirle a los suyos, sacrificando aliados, e incluso llegando a masacrar a parte de su propio pueblo para evitar que se propague el coronavirus. Llegando a matar a su propio padre para tomar la corona y unirse a aquel, Tuzal. Así, lo que en primer momento vemos como un héroe incorruptible salvaría a su pueblo, terminaría degenerando en el villano de la historia. Por otro lado, tenemos a Thral, un orco. El orco en toda típica historia de fantasía es el malo más malo de todos los malos que van a la escuela de los mayores malos del mundo más malos. Es verde, feo y apesta maldad. Pero aquí tenemos a un orco criado entre humanos. Si bien esclavizado por ellos, esto no impide a nuestro nuevo héroe acatar piedad más que ir adentro de sí. Y una vez mayor, a pesar de joven, éste debe cargar en sus hombros el peso del futuro de su gente. Y llevarlos a Kalindor, una tierra prometida donde podrían asentarse en paz con su pueblo. Un tipo que lucha contra la insubordinación de su propia especie y a la vez contra la ira intrínseca en su sangre orca. Pues éstos una vez se aliaron a los demonios, señores del terror, y fueron corrompidos. Pero a pesar de esto lograron escapar y ahora anhelan la libertad más que nada. Tenemos aquí una raza huyendo del pasado y buscando un futuro más prometedor. Y durante su paso en busca de un lugar al cual llamar hogar, encontrarían los suficientes desafíos como para ponerse a prueba. Y superándolos todos unos tras otros, desde centauros hasta los propios señores del terror. Y el tipo que una vez los esclavizó. Tenemos una raza orca con una voluntad de acero, ahora probando lo que valen contra la corrupción. A diferencia de nuestro supuesto héroe que entrenando toda su vida para esta prueba, se ve indefenso ante la tentación. Tral es capaz de alzarse con la libertad a pesar de pertenecer a una raza harto más corruptible que los humanos. Y por último, tenemos a una última raza que analizar. Los elfos. Si bien estos son puros por naturaleza y mantienen su pureza ante la corrupción como ninguna otra, sí que tienen sus disputas entre sí. Pues son demasiado orgullosos como para trabajar en equipo con aquellos que creen indignos a un ser de su propia gente. Una vez necesitan la ayuda de Illidan, decide Tirande ir a liberarlo. Y cuando le pide ayuda a este, se puede liberar él solo. Dando a entender así que este había aceptado su castigo pese a poder haber escapado hace 10.000 años. Era consciente de lo que merecía. Y sin vacilar, una vez su pueblo lo necesita, este se pone manos a la obra. Entonces, tenemos a un héroe que resulta no ser el héroe prometido. Tenemos a un orco que resulta ser más puro y noble a pesar de ser mal juzgado solo por su raza. Y un elfo que a pesar de su orgullo y haber hecho lo correcto en el pasado, decide aceptar un castigo que en el fondo sabe que no le corresponde. Pero que aún así lo acepta por no deshonrar a su raza. Entre todo esto también tenemos a tres razas. Que a duras penas consiguen colaborar a pesar de todos tener un enemigo en común. La plaga y la legión ardiente. O sea, tenemos conflictos reales. Pues esto no es una trama maniqueísta donde está el bueno muy bueno en el cual debemos sentirnos proyectados. Y un malo muy malo al cual debemos odiar. Entre todos estos personajes, enemigos o aliados, hay conflictos reales. Conflictos en los cuales nos podemos ver más o menos proyectados. Y esto es creíble. Para que una historia sea buena, tiene ante todo que ser creíble. Pues a pesar de estar escrito todo en un contexto ficticio, a pesar de que no existen estas razas. Si existieran, lo primero que tienes que ver para juzgar si está bien o mal escrita es... Si yo fuera tal personaje, ¿es posible que tomara esta decisión? La respuesta que te des a ti mismo te dirá si está bien o mal escrita la narrativa que estás consumiendo. Para hacer que nos interese una historia, el escritor o guionista debe responder tres preguntas. ¿Quién es este? ¿Por qué hace lo que hace? ¿Y a mí qué coño me importa? Entonces, ¿quién es este? Es la descripción del personaje. No detalla sus características y razonamientos ante las situaciones. ¿Por qué hace lo que hace? Esto no es más que la credibilidad de sus acciones. ¿Tiene este personaje motivaciones reales? Pues ahí está la respuesta. Y a mí qué coño me importa es donde el escritor debe hacer que nos interese la historia. Donde debe plantear situaciones reales para que yo, como espectador, no crea que se está burlando de mí. El universo de Warcraft responde a estas tres preguntas de manera magistral. Hoy por hoy, todavía me sorprende una historia escrita para un videojuego de 2002. Un videojuego cuyo fuerte eran las mecánicas. Y aún así, la historia no se queda atrás. Poco después, Blizzard pasaría a entregarnos otra fórmula para disfrutar de su universo desde nuestra propia piel. No desde la distancia de ver un personaje interactuando, sino de vivirlo nosotros mismos. De adentrarnos en sus mazmorras y derrotar a sus jefes finales. Al lado de estos personajes que una vez admiramos tanto. Y con la interacción de otros jugadores. Pero espera, creo que esto es material para otro video. ¡Aún no ha llegado su hora!